Vale, una vez más nos dirigimos a la ciudadanía del conjunto del país para hacer en este caso una valoración de las declaraciones o de la comparecencia que ha hecho el Endacari de los tres territorios en el día de hoy. Como primera introducción decir que nosotros y nosotras seguimos pensando que hay que remar juntos, que no es momento para la crítica política, que es el momento de colaborar y de acordar. Pero decimos que hay que remar juntos, pero hay que remar. Y desde nuestro punto de vista hoy el Endacari ha definido la situación con una palabra que es alarma sanitaria, algo que nosotros y nosotras ya veníamos diciendo hace ya algún tiempo. Y está bien, se define la situación, pero desde nuestro punto de vista echamos en falta cuáles son las medidas concretas para hacer frente a esa alarma sanitaria más allá de apelaciones genéricas a la responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía necesita saber qué hábitos tiene que mantener para ser responsable y no lo sabe. Y lo que está ocurriendo es que hay iniciativas particulares. Los bares de la Cuchi en Gasteiz van a cerrar, las agardoteguis en Guipúzcoa van a cerrar, pero son iniciativas que se hacen de manera individual. Lo que decimos con esto es, en los países que nos circundan en Europa se están tomando medidas y medidas contundentes, que son las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. No entendemos muy bien por qué se retrasan esas medidas aquí. Y lo que queremos decirle al Endacari y a todas las autoridades pertinentes es que Euskal Herria Vida está dispuesta a remar, está dispuesta a colaborar, está dispuesta a sostener todas las medidas que hagan falta. Cuentan para eso con toda nuestra colaboración y con todo nuestro apoyo. Pero tenemos la impresión de que estamos perdiendo tiempo. Y el otro día Mateo Renzi, en una cadena pública o privada, no lo sé, estadounidense, decía, por favor, no hagáis lo que ha hecho Italia, que ha sido perder mucho tiempo. Por tanto, estamos haciendo una apelación a la responsabilidad. Este es un país que necesita directrices claras, contundentes, que necesita tomar medidas y que la ciudadanía tiene derecho a saber dónde estamos y qué tenemos que hacer para evitar que se propague el virus. Porque no hay ahora mismo ninguna otra prioridad que no sea evitar el contagio de más gente.